Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Pink Podcast, su podcast favorito o en proceso de convertirse en su podcast favorito. El día de hoy, chicos y chicas, episodio mega, re contra ultra y en especial porque está por aquí conmigo, amigos y amigas, una leyenda de las redes sociales. Un personaje que la ha estado rompiendo desde hace años en lo que viene siendo YouTube, ahora en TikTok, creo que en Facebook también, en Twitter, en los corazones de todo el mundo. Déjenme presentarles nada más y nada menos que a Fede y Giovanni. ¿Cómo estás? Bienvenido, hermano. Muchas gracias. Qué bueno tenerte por aquí, un placer. Me da un poco de miedo tu introducción. ¿Por qué? Porque pensé que te iba a sacar a sin aire. Hace poco me enteré que me pongo rojo. Dicen que la cara se me pone así como color tomate y piensan que voy a explotar. No, pero es muy original tu introducción, muy buena. Sí, ¿no? Se siente como la intensidad. Sí, como tengan ganas de romper todo. Claro, ¿no? Y amigo, de verdad que qué honor tenerte hoy por acá, recibirte. Qué bueno que lograste llegar porque, a ver, te paró la policía camino para acá y casi no venís. Bueno, resulta que me pasé mal la dirección. No, yo no te pasé mal la dirección. Vos pusiste otra. Entonces, resulta que cuando estaba a punto, estaba tipo a dos cuadras y venía a 15 kilómetros por hora. Tipo, había mucho tráfico. Claro. Entonces, iba viendo el mapa en el celular, cosa que no se debe. Miro para la izquierda, me parece un policía con la moto. ¡Pupu! Ahí, pongo así cerca, no sé qué. Multa. Sí. Tres mil pesos mexicanos. Y ojo, yo te fui a recoger como, ¿crees que te vaya a ayudar? Y vos sí, veníte, porfa. Temblando, Fede. Pero así, yo estoy asustado. No me adelantes así, por favor. No, sí, yo me pongo muy nervioso con cosas negativas. No me gusta, me pongo mal, me hacen mal. ¿Cuántas veces te ha parado la policía en tu vida? Eh... Cinco. ¡Para verga! No, pero... Pero entonces algo estás haciendo vos mal, ¿no? Bueno, una de esas fue porque las policías me conocían, porque los hijos miraban mis videos y me piden un video. Entonces, me puse así en la calle, me bajé, hice un video y seguí. Ah, ok. Entonces, solo era como en buena onda. Sí, eso era buena onda. Y las otras fueron problemas míos que yo la caí. No me extraña, Fede. No me extraña. Pero bueno, justo lo estás diciendo. ¿Te paró la policía alguna vez para pedirte un video? ¿Por qué? Porque por si alguien no te conoce por ahí, acabas de llegar a los 18 millones de suscriptores en YouTube. Eso es una barbaridad, es una locura. Y en tus otras plataformas la rompes todo el tiempo. O sea, tenés años haciendo esto y sos de verdad de la élite y de los mejores que lo han hecho durante un chingo de tiempo. Muchas gracias por las palabras primero. Sí, acabo ya de 18 millones. Me acabo de acordar que no te invité a la fiesta. ¿No me invitaste a la fiesta a los 18 millones? Sí, no te invité, por favor. ¡Ve, qué hijo de las 10 mil p***as! Pero voy a hacer una parte 2 a los 20 millones en mayo. ¿En mayo? Voy a ponerme la meta que en mayo voy a llegar a 20 millones. Ayúdame a llegar a un millón, Fede. Yo todavía voy por los 200 mil, hombre. Ahí hago un video y lo subo. Pero qué bueno, ¿no? O sea, felicitaciones de verdad por lo que estás logrando. Muchas gracias. Sí, no, la verdad que estoy muy contento. No me lo creo. Justo hablábamos de eso recién, ¿no? Que es algo muy loco, ¿no? 18 millones. Porque en mi país somos 3.5 millones. Claro, yo siempre hago la broma. Cuando le digo a alguien cuántos seguidores tengo, le digo, ya casi tengo Uruguay de seguidores en TikTok. ¿Cuántos son en Guatemala? En Guatemala somos como 17, 18 millones. Imagínate. Ah, son más. Ah, pensé que eran menos. No, no. Más que Uruguay somos. Pero sí, me puse a pensar, tengo 6 veces Uruguay. Claro. ¿Y vos cuánto tiempo es que tenés aquí en la Ciudad de México? Yo me muédo en 2016. Ya van a ir 7 años. Qué locura. México es un país increíble. Claro. Amo a la gente de México. No me gusta el tráfico nada más, pero lo demás sí. Ahora, la pregunta sería, ¿te has enamorado de alguien aquí en México? Porque, claro, o sea, ¿hablas también de las personas aquí en México que a lo mejor alguien te ha llenado el corazón o no? En México sí, pero no de una mexicana. No, hombre, ¿cómo vas a creer? Sí, no. Nunca me enamoré de ni una mexicana. Digo, no, porque no se dio sinceramente. Pero sí me enamoré de una chica de Venezuela. Es venezolana, que es mi exnovia. Se mudó en 2017 y vivió conmigo en la casa donde yo vivía con mi anterior equipo. Y sí, estuvimos unos 3 años. ¿Cuánto tiempo pasaron juntos antes de mudarse a vivir juntos? Eh, nada, ni un día. ¿Cómo? No, lo que pasa es que se mudó como integrante del equipo. Ah. Pero ya ahí como que nos hicimos novios. Ya, ya, no aguantaste, no aguantaste. No, no aguanté. Justo, ¿sabes qué? En el podcast anterior les hice una pregunta a los amigos de Zen, Islas Vlogs, a Paquideus y al Whatsopa, que te voy a hacer a vos también. Ok. Porque me llamó mucho la atención. ¿Vos crees que dos, o sea, un hombre y una mujer que sienten atracción el uno por el otro, pueden tener una amistad real? O sea, que no tengan como segundas intenciones? Para mí no existe eso. No crees. Y menos del hombre. O sea, de la mujer. O sea, he conocido más casos de mujeres que pueden tener una relación con un hombre y los terminan friendzoneando. Pero siento que de parte de un hombre no hay forma. O sea, no sé si te ha pasado. No, a mí me ha pasado que me enamoro de mi supuesta mejor amiga que realmente a mí me gustaba y me metió a la friendzone. ¿Será porque no le pareces lindo? ¿Seguro? Si yo le hubiese gustado también, a lo mejor, y me hacía caso. Pero sí, a mí nunca me pasó, por suerte. Siempre fue una... Si estuve con chicas, no fueron amigas, fueron chicas nada más para estar. Claro. Pero amigas así, las amigas que tuve no me gustaron nunca. ¿No sentías ninguna atracción por ellas? No, simplemente se ve que era una amistad y nada más. Mira, yo, a ver, no quisiera como que ser... Obviamente nunca nadie quiere como generalizar, pero en mi caso es muy parecido. Cuando he tenido una amiga, en su momento, cuando estaba soltero, todo esto... Cuidado, eh. Pero cuando he tenido una amiga estando soltero que me parece atractiva, generalmente siento eso, no atracción. O sea, sí, siempre está ahí como la espinita de que quisiera que pase algo más. Pero las que hoy en día son mis mejores amigas... Y esto no, no me siento mal. Lo digo aquí abiertamente porque ellas me dicen lo mismo de mí. No me parecen atractivas para mí. O sea, no son mi tipo de persona. No siento nada por ellas. Claro. Entonces, la relación funciona, ¿no? Es que yo siento que... A mí me pasa, por ejemplo... Es el mismo caso que cuando un amigo tiene una novia. Si un amigo tiene una novia, yo la miro y la miro con los ojos de... Es la novia de mi amigo. O la novia de mi hermano. O sea, lo que sea. Siento que también con ciertas amigas sí ha pasado eso. Capaz que como sé que son mis amigas amigas... Digo, es mi amiga y no puede pasar nada. Claro. Porque sí se arruina una relación, ¿estás de acuerdo, no? Si no están en la misma página, se arruina. Porque luego está que los dos se gustan, ¿no? Bueno, eso también... Claro, es verdad. Siento que es mejor que se arruine por intentarlo a pasar toda la vida ahí de... ¿A qué pasaría si me animo? Sí, es verdad. Sí, así que chicos, inténtenlo. Díganle a su mejor amiga lo que sienten. Y si nos batean, pues vengan a escuchar aquí el podcast. Aquí los vamos a recibir siempre con amor. Obvio. Pero bueno, regresando al tema de tu ex. ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos? Estuvimos tres años. Sí, tres años. 2017 al 2000. Pandemia. ¿Qué fue lo que eventualmente llevó a que no siguieran? Fue así. Yo estaba en México con ella viviendo. Y nos fuimos a Los Ángeles a hacer un proyecto. A probar. No funcionó. Nos fuimos a Miami porque ella vivía y vive Miami. Y me llegó una campaña de una marca de celular para hacer, pero tenía que hacer en México la campaña. No podía hacer en otro país. Ok. Porque tenía que sacar fotos del ángel y cosas así. Y cuando regreso, me di cuenta que México es mi país. O sea, era mi país para vivir. Claro. No me sentía cómodo en Estados Unidos. No me gustó Estados Unidos. Uruguay. Me encanta Uruguay, pero para trabajar no puedo. No es un país de industria de creación de contenido. Exacto. Es un país muy chico en el tema de internet. Entonces, volví a México y me sentí muy cómodo. O sea, me sentí como mi casa. Tomé la decisión de volver a México. Y el tema es que ella no podía venir a México porque ella es residente de Estados Unidos. Y si viene a México, si se queda en México, perdía su residencia. Ok. Entonces, no pudimos vivir juntos. No pudo volver a México. Claro. Y una relación a distancia, a mí, no me funciona. ¿Vos no estarías dispuesto a estar en una relación a distancia? No puedo. Tuve una relación a distancia con una francesa. Una francesa. Una chica. Una modelo de Instagram. Una francesa modelo de Instagram. Ajá. Ok. En su momento, cuando la conocí, tenía que ir a 30 mil seguidores y ahora tiene como 6 millones. Sí, me mandó a la beca. Y la tipa era re tóxica. Me decía, ¿qué estás haciendo? O sea, muy tóxica. Y nada, no funcionó. Y siento que de mi lado también me da celos porque no puedo saber que estás a recibir. Lo que te viste era hacer de You. Claro, claro. Me siento así. Pero ¿cómo era? O sea, ella qué te decía vos. Me decía, ¿por qué no me respondés? O no sé si tenía mi ubicación. Y me decía, ¿por qué estás haciendo ahí? No sé, muchas cosas que a mí me hacen sentir incómodo. Claro. ¿Y a vos también te daba como inseguridad que ella estuviese tan lejos? No, porque no estaba enamorado. Simplemente era una saliente. Entonces, es diferente. O sea, con Nicole sí era muy diferente a la francesa. ¿Se entiende también lo que ella hacía? No digo que esté bien. Simplemente digo, se entiende porque como están lejos. O sea, tenés como todo el tiempo esa incertidumbre de qué está pasando con la otra persona. Exacto, sí. Por cierto, te digo que mucha gente no está de acuerdo con lo que acabas de decir. Yo estoy de acuerdo con vos de que para mí las relaciones a distancia no van. Pero cuando he hecho los TikToks de que las relaciones a distancia solo no, aparecen personas así. Y entonces mi esposo y yo, que tenemos cinco años casados y vivimos diez años en países diferentes. Y yo, está bien. O sea, qué bueno que te funcionó. Y me alegro. Pero yo estoy en tu misma página. No lograría yo una relación a distancia. O sea, yo no digo que no funcionen todas las relaciones. Yo digo que mis relaciones, por como soy yo, no funcionan. Si funcionan para otra gente, perfecto. O sea, seguramente va... O sea, sí pasa. Pero a mí no me funciona. Hace falta el cariñito, ¿no? Sí, es que no. Es feo ir a tener novia y dormir solo. Claro, claro. Dormir solo sabiendo que no vas a verla dentro de un mes. Es como... No sé, a mí no me gustaría. Te rompe el corazón. Sí, digo, con Nicole nunca me pasó. Bueno, me pasó, pero eran semanitas. Periodos pequeños de tiempo. Ajá. Con esta chica de Francia, digo, no. Era imposible. ¿Cómo se conocieron con la chava de Francia? Ahora ya me dio curiosidad. Es muy random. Ajá. Yo tenía un amigo antes y él hablaba con una chica de Instagram que era la hermana gemela. No, hombre. Y las dos eran iguales, rubias y no sé qué. Y me dice, hey, vamos a... Voy a ir a Tulum con esta chica, me pasó al Instagram, y tiene una hermana gemela. Ok. ¿Querés ir? Y dije, ah, sí, obvio, de una. Yo estaba en otro país. Volví a México y de Ciudad de México fuimos a Tulum. A Tulum. Y en Tulum, nada, es que... Te enamoraste. No me enamoré, pero sí, me gustaba la chica, era muy linda. Era francesa. A mí me encantan las extranjeras. Ok. Tengo un tema con las extranjeras. Y nada, funcionó... Es más, mi relación con ella, la hermana, duró más que la relación de mi ex amigo con la chica, con la hermana. O sea, que sí fue un ratito, pues. O sea, si estuvieron un tiempo. Como seis meses duró. Ah, bueno, ya seis meses es algo. O sea, no digo que me veas alguito. Y es más, le pagué el pasaje de Francia a Ciudad de México, la traje. Para que viniera con vos. Ajá. Sí. No, perdón por reírme, pero ahí se me vino un mente... Sí, me vino un mente al chiste, digo. Se me vino un chiste a la mente que decía... El otro día fui a la casa de mi novia, que tiene una hermana gemela. Me confundí y me di al papá. ¿Sabes? O sea, es un chiste re estúpido, por cierto. No, pero es bueno. Pero está bueno porque no te lo esperás, ¿no? Y me di a la abuela. Imagínate, ¿no? No, al papá está más... Hola, abuelo. Pero sí, regresando a tu tema. A la francesa. ¿Cómo fue cuando ya lo dejaste? Eso. Y fue por mensaje. O sea, fue... Adiós. O sea, no me gusta tu actitud, no me gusta tu toxicidad. Y yo la dejé a ella. ¿Sabes qué? A mí me pasó exactamente lo mismo. No, no... La verdad es que yo no tenía una pareja tóxica. Pero ahora que lo decís, cuando terminé la relación a distancia que yo tenía, como que fue feo y triste, porque fue así de... Ok. Chao. Por mensaje. Como que no... Es raro. No se sintió como eso que se siente cuando terminás con alguien en el cara a cara, de que hay lágrimas, de que hay dolor, de que claramente sentís que va a haber una ausencia de la persona. Es así como de... Adiós. Solo ya mañana no te voy a escribir. Y ya. Sí, sí te entiendo. Pero en mi caso, no era mi novia. O sea, nunca yo soy mi novia, novia. Era la saliente de seis, seis meses. La saliente más larga del mundo, ¿no? Pero sí, no, no fue mi novia. La única novia que tuve fue Nicole nada más. Así que no, no te entiendo. Así que no sé de lo que estás hablando. Bueno, y con Nicole, ¿cómo sobrellevaste vos la ruptura? Porque tenía una relación de dos, tres años, ¿no? Sí, tres años. Sí, o sea, al principio fue complicado, fue raro. Claro. Pero siento yo que como en ese momento que terminamos, empecé a grabar diario para YouTube. Fue en plena pandemia. Y entonces a mí grabar me ayuda muchísimo a olvidarme de mis problemas. Claro. O sea, me olvido de todo. Y nada, ahora, o sea, no sé, ahora Nicole, por ejemplo, ya va a ser mamá, se casó, me pone muy feliz por ellas, se ve muy feliz. Claro. Pero ya pasó tres años ya de eso. Pasado mucho tiempo. Cuando ves la vida que tiene tu ex hoy en día, me refiero, casada, va a tener hijos, tal y tal. De repente no te entra como la pregunta de qué hubiese pasado si yo hubiese llegado a vivir esa vida con ella. O sea, no sé si vos quieres tener hijos y casarte como tal, pero nunca te da como ese cuestionante de qué hubiese pasado. ¿Sí? Ah, sí, sí, obvio. O sea, sí, pero creo que si hubiese llegado con ella, hubiésemos tenido hijos en el caso de que hubiese pasado eso. Yo, no sé, yo, de mi lado, a los 32 años, 33. Es mucho después. Sí, todavía, o sea, falta como 10 años para eso. No, mentira. No estás tan joven, Fede. No levantes falsos. No digas nada, no digas nada. No, no, pero sí, obviamente, yo estaba, es que siento que estaba muy enfocado en mi trabajo. ¿No estaban en la misma página? No, siento que ella estábamos en páginas diferentes, también por eso también nos funcionó. Claro. Pero como digas, a mí me pone muy feliz por ella, terminamos bien, no terminamos peleados, y me pone muy feliz por ella que va a tener una hija, que se casó. O sea, se la ve feliz, eso es lo importante. Pero nada, yo estoy muy enfocado en el trabajo y tengo, o sea, yo soy una persona muy ambiciosa. Sí. O sea, a mí me gusta siempre conseguir, o sea, conseguir mis metas. Me pongo una meta y hasta que no lo consigo, no paro. Sí, tenés mucha hambre. Sí, tenés algo para comer acá. Chiste de papá, ya ves que ya estás mayor, ya te estoy diciendo. Pensé que estaba buena, pero la gente fue como, ¿qué? Claro. No, pero es verdad, o sea, y eso creo yo que justamente es uno de los temas por los que mucha gente termina rompiendo, porque no están en la misma página. O sea, uno está con ganas de hacer ciertas cosas de su carrera, tal y tal, y a lo mejor la otra persona está con ganas de vivir otras experiencias para las que uno no está listo. Sí, yo en mi caso, algo que siempre chocábamos un poco es que a mí me encantaba grabar videos, pero sentía que a ella capaz que no le llamaba tanto la atención. Claro. Ella era más de TikTok, a ella le gustaba mucho grabar TikToks, pero siento que ahí chocábamos un poco. Ojo, ella siempre me apoyó en todo, ella siempre estuvo ahí para mí, siempre me apoyó en todo, fue muy buena conmigo, pero nada, en el tema de YouTube, y tampoco la iba a obligar, obviamente, si no le gustaba, no le gustaba. Faltaba un poquito de compatibilidad ahí, digamos. Sí. Te voy a hacer una pregunta un poco rara, ¿no? Pero que creo que podría ser interesante. Tengo miedo, a ver. Pero, si tuvieses a tu ex enfrente, ¿qué le dirías? Creo que le diría felicidades, que estoy feliz por ella. O sea, hay gente que capaz que dice, ¿cómo le puedo alegrar si es la ex? Pero yo, o sea, me pone muy feliz, o sea, de verdad, no le digo como de resentido, o sea, de verdad me pone muy feliz por ella. Claro. Y, o sea, siempre voy a quedar lo mejor para ella. Y que gracias también por haberme ayudado a, o sea, por estar siempre para mí. Porque indirectamente ella estuvo para mí en el, cuando yo estaba pasándola mal que yo estaba, que yo tuve meses que la pasé mal. Y ella, es como que siente, a veces llevan personas a tu vida que te hacen, te hacen abrir los ojos y te cambian, te cambian tu camino. Claro. A veces para mal, a veces para bien. Ella fue para bien, obviamente. Es que, ¿cómo no te vas a alegrar porque una persona que fue y que te aportó tanto en tu vida, hoy en día esté viviendo la vida que quería vivir, ¿no? Que no sea contigo, pues. Obvio. Pues al final no pasa nada, porque de nuevo no estaban en la misma página o lo que sea, pero qué bonito es alegrarte por alguien que alguna vez te dio muchas gracias. Muchas alegrías. Y que al día de hoy, en lugar de guardarle rencor, como le pasa a muchos, lo que le guardas es cariño. Decir que me alegro tanto que te esté yendo bien y que estés consiguiendo lo que siempre me dijiste que querías conseguir. Sí. Sí, no, es que yo creo que parte de eso es porque terminamos bien, no terminamos peleados y siempre fuimos como, o sea, fuimos muy amigables entre los dos. O sea, nunca, la relación fue, era súper sana, nunca nos peleábamos. Creo que las únicas discusiones que teníamos venían por mi parte. No sé, yo quería grabar y ella no tenía tantas ganas de grabar, entonces a mí me da un poco de ansiedad, tipo, no, de desesperación porque yo no estaba en un muy buen momento de mi carrera. Entonces, como que estaba medio, ah, no puede ser, ¿qué hago? Tipo, quería, pues a mí me encanta grabar, o sea, a mí me encanta poder compartirle contenido a la gente. Y no me estaba yendo tan bien. Entonces, esas eran las únicas discusiones que teníamos. Claro. El tema de que no estamos en la misma página en tema de contenido. Capaz que yo no supe separar el tema del trabajo con la relación y eso a mí me perjudicó porque la relación era una relación muy pública y todo el mundo la conocía, la relación. Claro, es que eso está jodido. Sí, eso que fue mi problema, fue un error mío de no poder haberse parado y a veces darle el tiempo que ella necesitaba de la relación porque yo estaba, yo tipo, no sé. Haciendo 20 videos al día y ella a lo mejor quería que fueran a cenar. Literalmente ir a eso, sí, ¿no? Lo digo porque ya tuve yo una conversación también con mi novia donde ella me dijo, a ver, te estoy haciendo a México a grabar 20 cosas todo el tiempo, tal y tal. Vamos a darnos tiempo de calidad, ¿no? Y yo la escuché y dije, puta, si quiero tener novia de aquí a todo el tiempo que quiero estar con ella, ojalá el resto de la vida. No, sí, o sea, me pone feliz que haya encontrado a alguien que sí esté para ella porque, o sea, sí, digo, porque lo que se ve en redes sociales, sí se ve que el esposo sí está para ella y está más atento a la relación. Cosa que yo no pude hacer por, bueno, por las grabaciones, obviamente. Claro. Pero bueno, o sea, es que yo siento que voy a ser así por mucho tiempo hasta que un día a día, bueno, quiero bajar un cambio. Ya, ya me quiero retirar de YouTube. Pero yo siempre dije, yo de los 30 millones no voy a parar y sé que voy a llegar, o sea, no sé, 30, 40, 50. Yo sí creo que vas a llegar a ser el MrBeast hispano. Sí, sí, sí lo veo. No sé si lo decís por compromiso. Sí, sí se lo digo a todos los que vienen. No a todos les he dicho MrBeast, pero sí, sí me gusta decirle a todos los que vienen como, yo veo que vas a llegar lejos. Porque quiera que no, si estás aquí, o sea, si yo estoy aquí platicando con vos, algún tipo de admiración siento, ¿sabes? Claro. Ya sea tu carrera, a tu talento, a lo que sea. Y se nota mucho cuando una persona tiene como que esa garra, como que... Sí, 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 se nota, se nota. Se percibe. Con todo esto que me decís, que sos alguien como muy ambicioso, con mucha garra, no sé qué, ¿qué es algo fundamental para vos en una mujer? Vos crees que me funen, ¿no? ¿Por qué? No, mentira, no, fuera de broma, algo muy importante, que sea una persona inteligente. Siento que la inteligencia es muy atractiva, demasiado atractiva. Y eso sí, me atrae mucho y me parece muy importante. Luego, el tema del físico, eso ya es secundario, ¿no? Del cuerpo, me refiero. Una persona que te reta como que intelectualmente, es que hasta como que te prende un poquito, ¿no? Aquí hay conversación, o sea, aquí la cosa va como... Claro, que puedas tener una charla con ella tranquilamente y puedas hablar de mil cosas. Que me diga cosas lindas al oído. Se ponía sexual, ¿no? Eso ya no es tan de inteligencia, eso ya es un poquito más de... ¿Has tenido alguna vez una cita que haya sido como muy incómoda o como muy complicada? Sí, te voy a contar. Yo toda mi vida dibujé. Empecé a dibujar desde chiquito y siempre fui como el mejorcito de la clase. ¿Dibujando? Después te voy a mostrar dibujos míos. Ok, ok. Y resulta que yo en un momento empecé a hacer retratos, hacía retratos y me quedaba muy bien. Y una vez tuve una cita con una chica que era como la chica inalcanzable, que decía guau. Y yo en ese momento era tan novato que me... Viste que a la chica le gusta que uno se haga el difícil, no le gusta lo fácil. Bueno, yo me di cuenta de eso. Y nada, salimos una semana y a la semana, puedes creer que voy a una cita en un centro comercial y le llevo un dibujo. De ella. O sea, hice un retrato de ella a la semana de darla conocida. Y a partir de ese día sentí que ella cambió conmigo y me mandó la verga. O sea, no me dijo chao, o sea, no me mandó la verga como tal, pero sí terminó, o sea, se acabó la relación. A lo mejor sintió que estaba siendo como un poquito intenso, puede ser, ¿no? Muy intenso. Y a partir de esa vez, a partir de ese día, hice tux el cambio. O también el dibujo era una mierda. Era una mierda. Lo veo ahora y era una mierda. Es que se podría haber ofendido, ¿no? El que vio el dibujo dijo, ¿así me ves, hijo de puta? No, yo creo que dibujaba bastante bien. Aparte yo fui a la cita... Me encanta que lo que más defendes es el dibujo, ¿no? Es así como, no, el dibujo estaba bien, güey. Fue por intenso. No fue porque el dibujo fuera malo. Era bueno el dibujo. No, sí, no. Para esa época estaba bueno. Lo veo ahora y es una mierda. Pero lo peor es que fui a la cita pensando, uh, se va a emocionar con el dibujo, le va a encantar. No tenía ni idea de cómo tratar a una chica. Ojo, hay chicas que seguramente les gusta eso. Pero yo sé que con las que he salido no le gusta que uno sea intenso. No funciona. Me mandó el p***. Bueno, pero son cosas... Así se aprende, ¿no? A que los dibujos se hacen a partir del mes de estar saliendo y ya podés de repente... Claro, cuando haya confianza. En una semana uno no agarra confianza. Hay que saber llevar los tiempos porque a veces uno por emocionado mete la pata, ¿no? Hay que caminar, no correr. Frases para decirle a un atleta olímpico. Antes de una maratón. Bro, camina, no corras, hazme caso. Te lo juro, no te vas a cansar y vas a llegar al final. Mira, y hablando de meter la pata, ¿alguna vez te pusieron los cuernos? Sí me pusieron los cuernos. No fue una novia, fue una saliente y fue en 2012 en Uruguay. La chica me puso los cuernos en un viaje egresados. A mí me pegó horrible y yo soy una persona muy resentida. Y en ese momento que me puso los cuernos dije, voy a trabajar tanto al punto de que ella luego me vea y diga, no puedo creer lo que me perdí. ¿Y qué pasó dos años después? Aparecí por todo mi país en espectaculares porque hice un comercial y todo el mundo me miraba. ¿Y quién apareció? Ella. Buscándote. Me hablaba por Instagram, uy, qué bien que te estás yendo y así. No, no sé, es como, sentí mucha satisfacción. Claro, aunque no quisieras como que volver o algo así. No, pero sí estuve con ella después. No. Sí, la caí. Yo te iba a decir así como fue un bonito empujón a tu ego o algo así. No, sí, fue después de un antro. No chingas, o sea, no, hombre. ¿Caíste de regreso entonces? O sea, ¿regresaste con ella? Es que después de un antro es muy complicado. No, ¿fue en una discoteca donde se reenamoraron o qué? Fue después, no, o sea, la vi en la discoteca y fuimos a otro lugar después de la discoteca. Fue en 2016 más o menos. ¿Cómo? ¿Qué pasó? A ver, contame, contame bien la historia. ¿Cómo regresaste? ¿Qué pasó en donde? ¿Cómo regresaste con la que te puso los cuernos? Ah, no, no regresé. Simplemente estuve una noche y nada más. ¡Ah! Y después me mudé a México. O sea, y me fui. ¿Nunca te volví a escribir después de eso? Creo que habíamos hablado un par de veces, pero no, nunca pasó nada. Simplemente hablábamos por mensaje y nada más. Hoy sí me diste risa. Yo genuinamente estaba yo así de qué buena lección la que estamos dando y todo, pero... Pero bueno, así es la vida. Ya sabes cómo son los hombres. Los humanos. Bien dicen que solo los seres humanos nos caemos en el mismo agujero dos veces. Es cierto. O sea, lo pensé, dije, no, tengo que ser orgulloso y voy a pensar en lo que me hizo en 2012. Claro. Pero dije, nada, ya fue. Ya pasó. Ya pasó. Una noche es una noche. Bueno, cada quien vive la vida como la quiere vivir. Y me decías hace un rato que hoy en día sí, 100% soltería, ¿no? O sea, estás disfrutando tu vida de soltero. La verdad estoy muy feliz soltero. O sea, siento que, no sé, puedo viajar tranquilo, me gusta salir de fiesta. Claro. Estoy trabajando, o sea, estoy más enfocado en mi trabajo, entonces no tengo distracciones. Las únicas distracciones que tengo son, no sé, ninguna. Pensé que iba a decir una, pero no se me ocurrió ninguna. Yo pensé que me ibas a decir, no, una chava que conocí o algo así. Bueno, sí, las chicas, puede ser, pero no son novias. ¿Sos muy enamoradizo? Nada. ¿Nada? No, nada. O sea, el caso de Nicole fue un caso muy aparte. Fue la única novia que tuve. Después conocí a chicas, pero no, ninguna me atrajo. ¿Por qué crees que es? O sea, ¿qué crees que es lo que te desmotiva? No sé qué es. Yo siento que es porque estoy tan enfocado en mis propios proyectos que no... Y me gusta tanto la soltería. Claro. Que no, no, no. Mi cerebro dice no. Como que tenés un bloqueo puesto. Tengo un bloqueo, no sé. Alguien me hizo un hechizo, algo raro. Puede ser eso o que simplemente no has conocido a una persona con la que digas, vale la pena quitar el bloqueo. También. ¿No? Pero es que siento que cuando la persona correcta llega es de no lo pensás dos veces. Lo que te pasó con tu ex en su momento, ¿no? Yo no lo esperaba, por ejemplo. O sea, siento que siempre me dicen eso. Yo no tengo ni idea. Pero la indicada llega cuando uno menos lo espera. Claro. Eso me lo dijo mi mamá ayer. Y yo sigo esperando. Y sigo esperando a mis 28 años. Claro. Pero si no llega, por ahora no pasa nada. Claro, vos estás tranquilo. Yo estoy trabajando, facturando, haciendo mis cosas que me gustan. Después veo si tengo un perro, una esposa, un hijo, una hija. O sea, es que ahorita que dijiste algo, me di cuenta de una cosa en mi Instagram hace poquito que es un poquito rara, ¿no? ¿Ves cuando? No sé si te quiero poner a vos en una posición incómoda, pero si le das al buscador de tu Instagram, te aparecen cosas que son de tu interés. Te pregunto muy abiertamente, muy honestamente. ¿Qué te aparece a vos si le das a tu buscador de Instagram? O tatuajes, porque me quiero tatuar todo. Chicas o videos de perros. Ok. ¿Puedo fijarme? ¿Te animas a mostrar tu pantalla? Sí, efectivamente. Salen tatuajes, perros y una chica. Es increíble. ¿Sabes? Sin saber, mirá. Mirá, acá aparece un meme por acá, una chica que no sé quién es y puros tatuajes. ¿Ves? No, está bien. Es buen, buen, buen buscador. Mirá esto, un perrito. Y otro perrito, mirá. ¿Sabes qué te iba a decir yo? Es que me dijiste lo del perro. ¿Quieres ver mi buscador actualmente? A ver. O sea, y esto es real. Solo me salen perros. Específicamente solo me salen corgis. Literalmente. La raza. Sí, es que los amo. Los amo. Y le doy a refrescar. Y mira esto. Más corgis. O sea, bueno, corgis y algo de comida también. Wow. Pero últimamente solo corgis me aparece. Es que creo que no conozco a nadie que no le gusten los perros. Ah, yo sí he conocido gente. ¿Que no le gustan? Sí. Ahora, es que por eso te decía, ahora que dijiste como que eventualmente quiero tener un perro o algo así, yo sí he conocido gente que no le gustan los perros. No le gustan los animales en general. Qué raro. Será por traumas. Como que a lo mejor te mordieron de poquito o algo así. Bueno, a mí me mordió uno acá, mirá. Ah, pero tenés hasta marca. Sí. Quedé re deforme. A mí me mordió ahí, pero un mono. ¿Un mono? Sí, sí. Aquí, aquí, justo, ¿no? ¿Dónde era? En uno de los dos lados. Hay video y todo. Ay, creo que. ¿No te agarró una rabia? Esta es la vacuna que nos ponen, la marca de latino, se llama. Sí, sí, también. La marca del tercer mundo. He escuchado que le dicen también a esta marca de las vacunas que nos ponen. Pero no, a mí me mordió un mono salvaje aquí. Qué random. Sí. No fue muy bonito. Imagínate llegar al hospital y decirle a las enfermeras, ¿no? ¿Qué le pasó? No, me mordió un mono. ¿Qué le estabas haciendo al mono, no? No. Pero está saliendo el video en pantalla. No le estaba haciendo nada. O sea, genuinamente solo fue un mono. Ah, está grabado. Sí, sí, hay video. Qué, quiera que no, para las personas que nos dedicamos a lo que nosotros nos dedicamos, fue lo mejor que me pudo pasar en su momento. Porque yo dije, bueno, me mordió un mono, es posible que tenga rabia y me vaya a morir, pero hay video para YouTube. Entonces. Es que eso es importante. Claro, al final las vistas y los likes nos van a matar. A mí me han pasado muchas cosas negativas, pero siempre de lo negativo se puede sacar algo positivo. Monetización en YouTube, se le dice. Y cumplir con un video más. Claro. Pero yo siento una frase que siempre digo, que es la típica, pero te juro que es real y siempre lo voy a decir. Todo en la vida pasa por algo. Sí. A mí me han pasado cosas que digo, fuck, ¿por qué no se dio? Y después, un mes después, digo, qué suerte que no pasó eso. Y nunca me pasó hasta el momento que haya dicho, ¿por qué pasó? O sea, es que me encanta, me encanta lo que decís, pero no estoy tan de acuerdo. O sea, no estoy de acuerdo con la frase. Ah, dice, puta fe. Ah, no estás de acuerdo. Pero me voy a la v... Tirar el micrófono así, ¿no? No, pero ¿sabes por qué es? Porque yo creo que en la vida pasan cosas. No pasan por nada, simplemente pasan. Si lo que va a definir si fue algo bueno o algo malo, vas a ser vos. Porque te pongo un ejemplo, ¿no? Te rompes la pierna. Ajá. Es una situación de mierda. O sea, la situación como tal pasó y es una situación horrible. Pero puedes quedarte acostado sin hacer nada, sintiéndote de lo peor y pasándolo mal. O puedes aprovechar el tiempo que a lo mejor ya no puedes jugar fútbol. Se me olvidó decir que en este caso eras jugador de fútbol. Para, no sé, estudiar algo, ¿no? Hacer videos, dedicarte a la cocina, hacer todas las cosas que a lo mejor no podías hacer cuando tu pierna estaba funcionando. Claro. O sea, en parte decís que uno decide si es bueno o malo. Tengo harta a la gente con esta frase, pero no existen los problemas, solo oportunidades para encontrar una solución. Entonces es, te caíste, ya. Pero te vas a levantar o te vas a quedar ahí tirado, ¿sabes? Entonces, por eso digo, me encanta tu frase. Y creo que en tu caso sos alguien que cuando tiene un problema busca cómo, ¿sabes? Cómo solucionarlo y cómo encontrarle algo alrededor. Pero nunca he sido muy de la frase del destino. No creo tanto en el destino como tal. Creo que uno va construyendo el destino. Claro, sí. Yo opino igual, por una parte, pero siento yo. Digo, yo soy, me encantan mucho las teorías conspirativas y todo lo raro, lo illuminati. Ok, ok. Pero siento yo que ya está todo escrito. ¿Vos sí crees como en un camino que ya está a cierto punto planificado para vos? Ajá. Yo, por ejemplo, ahora se me ocurre hacer esto, pero siento que eso ya estuvo escrito, por ejemplo. Y todo. Digo, es una forma muy pendeja de pensar. No, pero es tu forma de pensar. Siento que ya todo se escribió. Es como una película que ya está grabada y ya está todo armado. Claro. Se vale, se vale. Ahí sí que cada quien, la gente que tiene una religión, gente que tiene otra creencia, gente que tiene... Se vale. O no. O no está nada escrito. O sos bien m***o también. Yo sí creo que cada persona tiene la libertad de creer en lo que quiera, siempre y cuando lo que estés creyendo te haga una mejor versión de vos, ¿no? Sí, ojo. O sea, digo que esto es todo armado, pero siento que uno en el proceso puede ir pensando. O sea, la idea es que uno crezca, que uno construya su camino, pero cuando lo construya siento que eso ya estuvo escrito. No es que ya está escrito que tú estás valiendo verga, entonces ya está, ya no hagas nada por tu vida. No. Tú tenés que hacer algo por tu vida, crecer, pero eso, lo que haga ya está escrito. No sé cómo explicarlo. Es raro. Sí, de verdad, estás fumando de la buena, ¿no? Últimamente. Sí, ¿querés? ¿Querés sacar una bolsa gigante, no? Creer en lo que uno quiera, siempre y cuando en lo que creas, te ayude a ser una mejor versión de ti, ¿no? Siempre buscar rodearte. Es muy importante siempre buscar rodearte de gente que tenga, en nuestro caso, ganas de trabajar, que tenga metas importantes. Porque a mí no me gusta rodearme de gente que está valiendo a mí, a mí me contagia la energía y no me gusta nada. Es como vivir con un roomie que el roomie se levanta todos los días a las 3 de la tarde. A mí no me motiva nada, te contagia la mala energía. Claro, sí, de verdad que sí. Dime con quién andas y te diré quién eres. A lo mejor no al 100%, pero definitivamente es una influencia, ¿no? Sí, pues bueno, con esas frases motivacionales yo creo que cerramos este podcast que fue mucho de amor, me gustó. Tenía ganas ya de hacer un podcast así. De amor. Con un invitado diferente, ¿sabes? Sabes de amor. A todo el mundo le encanta el amor. Claro. O sea, si a ti te va bien con el amor y a la gente le gusta el amor, tenés que seguir haciéndolo. Qué placer conocerte, hermano. Ojalá la próxima vez que vengas no te pare la policía antes. Qué horrible. Pero qué gusto haberte tenido por aquí. Genuinamente me lo disfruté. Chingo, ¿cuándo querrás? Muchas gracias por la... Ya sabes que sos bienvenidísimo aquí. Gracias por la invitación. Me gustó mucho la conversación. Hubo unos clipeos para TikTok. Salieron clips virales. ¿Qué es lo importante? Y nada, gracias por tenerme acá y saludos a todos. Pues nada, hermano, de verdad, de nuevo te lo digo, cuando querrás, sos más que bienvenido aquí. Esta es tu casa. Y a todos ustedes también sepan que esta es su casa y que siempre que quieran son aquí más que bienvenidos. Y ahora sí, les mandamos a todos un beso y un abrazo gigante desde la Ciudad de México hasta donde sea que se encuentren. Y nos veremos a la próxima. Chao.